Aquí está sacando Fénix por intermedio el golkeeper Casanova. Largo y violento, salta Mabren Franco. Le ganó la posición al Torito Rodríguez, pero la pelota es dominada por Nacional por Felipe Carvallo. Carvallo movió contra la izquierda, dio para Candido, Candido hacia el medio para el Torito Rodríguez. Ejecuta un centro bajo, dio para Vergesio, con Ocampo, con Cantera. ¡Peligro! Ataca Cantera por bajo para Vergesio, no entendió la jugada. La está sacando Ángel Rodríguez. Sirvió para la ubicación de Amaral. Amaral hacia atrás para Ángel Rodríguez, la pide Nacho Pereira, la pide Amaral. Fue para Amaral de gran partido. Levantó un centro, echó a correr por la punta. Llega por aquel sector Richard Núñez, centro para el Puma Rodríguez. La baja muy bien por aquel sector izquierdo, Camilo Cándido. Rechaza por la punta, la baja Maxi Cantera. Marca Richard Núñez, escapó Cantera. Cantera sortea el toque corto, fue para Treza. Treza para Cándido, mitad del campo de juego, 12 minutos, 0 a 0. Nacional ante Fénix, empata en el Capurro. Jugadas para un lado y para el otro, lindo partido. Se la quedó el torito Rodríguez. Dan para Cantera, entre el área, peligrosa acción. ¡Tiro! ¡El golazo! ¡Golazo de Nacional Cantera! Le decía, jugadas para un lado y para el otro. La eficiencia que tuvo Cantera en esta no la tuvo Fénix en las anteriores. Recoge un balón bajo Cantera. Tiró violento y ubica la pelota contra el poste izquierdo del arquero Casanova. En el ángulo superior de ese sector, decretando Maxi Cantera un golazo a los 13 minutos. Nacional 1, Fénix 0, golazo de Maxi Cargol con la casaca tricolor. Aparece el mejor jugador de la cancha, Cantera, que abasteció de fútbol a Vergesio y ahora dijo, no, le pego yo, la colgó del ángulo, gana el tricolor 1 a 0. Tremendo gol del número 30, era el jugador más protagonista del ataque tricolor. Acá lo dejaron solo, lo dejaron meterse en el área y con una notable noción de arco, le pegó de zurda, la metió en el ángulo, está ganando Nacional con el mejor jugador de la cancha. A venir otro córner para Fénix, ubica la pelota Rodrigo Amaral, está para meter el tiro de esquina Amaral. América contra Colombia hace los méritos Fénix para empatar el partido. Pide allí Maurem Franco, vino el córner, bajo, rebotó. Gol de Fénix, vino el córner de Amaral. La pelota se ubicó contra el primer poste del arquero, Martín Rodríguez, para medio, Nicolás Marichal. Y decreta Fénix tras el córner de Amaral, el rebote de Marichal, el empate. Se hacía los méritos por el conjunto de Capurro. Vino el córner de Amaral, dio Marichal y la pelota adentro. Empata Fénix a los 44 minutos, Amaral en el córner. La quiso despejar Marichal, la pelota salió hacia el arco, el manotazo de Martín Rodríguez. No pudo evitar que la pelota entre y decreta Fénix el empate. Marichal en contra para mí. Fénix 1, Nacional 1, los méritos se cumplen. Pon el empate Fénix en el Capurro. Era más Fénix en estos últimos minutos. El remate de Amaral de tiro de esquina venía envenenada la pelota. Pide disculpas Amaral. Las cosas 1 a 1. Había cambiado el partido. El equipo de Paya se estaba empujando, buscando el empate. La pierna zurda en el tiro de esquina de Amaral para meterla en el área chica. La canilla de Marichal la pone en su propio arco. Ahora están iguales. Que es man, es que es man. Y venía la pelota a favor de Fénix. Sin fracción cometida por Amaral. Tiro libre que ya ejecuta Nacional por Polenta. Se apresura y mete el toque por el sector derecho. Va para el musculoso Bende. Sigue Méndez, solo de Alessandro. Peligro al medio para Bergesio. La bajó para Alessandro. El pase quedó Cortina. Rechazó Toledo. Domino otra vez Nacional por Torito Rodríguez. El Torito para la posición de Leandro Fernández. Conderezando con Fernández. Peligro. A la punta va. Tomó 3 al medio. Leandro Fernández. Centro. ¡Está el Méndez! ¡Gol de Nacional Armando Méndez! ¡Méndez! Tras gran centro Alessandro. Apareció como 9 el lateral derecho. Armando Méndez, el musculoso para meter el cabezazo. Cambiando de poste. Frente a la mirada de Casanova. Ubicó en el ángulo inferior derecho. Armando Méndez contorneó la cabeza. Metió el cabezazo. Y a los 30 minutos pone al frente el tricolor curioso. Con dos goles. Primero de cantera. Segundo de Méndez. Quienes supieron vestir la casaca de Feni. Le da los tres puntos a Nacional Armando Méndez. Autor del segundo. Méndez. El gol Nacional. Caldó Fénix 1 Armando Méndez. El musculoso con el tanto. La tarde de los ex. Allí apareció Armando Méndez al mejor estilo de un 9. Para conectar el golpe de cabeza. Con mucha entrega. El tricolor a veces sin ideas. Se pone arriba. Dos a uno. Qué bien que armaron la jugada por derecha entre tres a entre el argentino Leandro Fernández. Que le pone la bocha en la cabeza a Armando Méndez. Que estaba en un lugar donde habitualmente no está. Y con un gol de goleador. Armando Méndez le da la ventaja parcial a Nacional. Qué es, manes, qué es, man.